Bueno, negro, sí, puede sonar bueno el número, 25% para tres meses, octubre, noviembre y diciembre, 13% para octubre, 6 y 6, noviembre y diciembre, pero hay que tener en cuenta que este 25% se toma de la base de enero, o sea, de principio de año, no es de septiembre, como por ahí se calculan los aumentos a nivel provincial, por ejemplo, que hablábamos hace algunos días. Si no, el que escucha 25 y yo, fa, 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 no es malo el acuerdo, pero bueno, para marcar por ahí la diferencia en cuanto a lo que se toma como referencia para calcular el porcentaje del incremento, reitero, 13 en octubre, 6 y 6, noviembre y diciembre, de esta manera se cierra una paritaria del 125% de aumento a lo largo de todo el 2024, reitero, siempre tomando como base el salario de enero. Vamos a escuchar lo que decía sobre esto Jesús Monzón, que es el secretario general de Festram, ayer por la tarde se terminó de cerrar, de acordar con los municipios y comunas este incremento. Cerramos el acuerdo paritario en una mesa de negociación en la Casa de Gobierno, consiste en un 25% a los salarios del mes de enero, 13% octubre, 6% noviembre y diciembre, cabe destacar que en el anual llegamos a los salarios de enero en un 125% y quedamos con los intendentes y presidentes de comuna que si por ahí la inflación supera estos números, logramos rápidamente a una mesa para ver cómo encontramos una solución. ¿A cuánto se va a ir el mínimo que va a cobrar un empleado municipal o comunal con esto? 570.000 pesos. ¿Cómo evalúan lo que fue la paritaria de este año? Una paritaria importante, nosotros estábamos también apresurados a llevarle algo de dinero en el bolsillo a los trabajadores, habremos conversado por espacio de una hora, hora y media con la intendente, encontramos rápidamente esta solución, siempre planteamos lo mismo, desde 2008 que volvió la paritaria tenemos discusiones, vamos, venimos, pero siempre encontramos un acuerdo que le sirva a los trabajadores, así que agradecemos también a los intendentes que han puesto la predisposición. Hoy tuvimos la suerte de avanzarlo rápidamente, pero muchas veces hay discusiones, no nos ponemos de acuerdo, cada uno con su postura, nosotros defendemos los bolsillos de los trabajadores, ellos defienden las arcas de los municipios, así que, pero bueno, tenemos la posibilidad de conocernos mucho tiempo y poder conversar y arreglar esto en una mesa de negociación como corresponde. ¿La idea es volver a juntarse lo antes posible también el año que viene ya? Sí, conversamos automáticamente para ver en enero, empezar con la paritaria 2025, que es lo que hacemos casi todos los años, así que no hubo ningún tipo de problema. ¿Cómo está la realidad más allá del acuerdo paritario de los trabajadores en municipios y comunas santafesinos? ¿Qué nos puede comentar? La realidad es complicada, como en otros rubros también, no solamente en lo público, sino en lo privado. Sí cabe destacar que no hemos tenido ningún tipo de problema para cobrar la paritaria desacordado, los intendentes plantean claramente que le ha bajado la recaudación, tanto de coparticipación como la parte de tributo que paga el contribuyente, pero bueno, hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de problema, como te decía recién, cada uno de los acuerdos paritarios que hemos realizado se han cobrado en tiempo y forma sin ningún problema.